volvemos a corroborar si está todo a nivel y vemos que acá está a nivel y acá se movió un poquitito entonces volvemos corregimos un poquito mucho mucho esto es muy fino el trabajo si? muy fino ahí estamos perfectamente a nivel lo que ya hice yo presenté los 8 tornillos 4 a un lado, 4 al otro estamos en la posición correcta entonces lo que hacemos es darle media voltita en uno y después en diagonal al otro de atrás media voltita entonces la luz que tenemos acá esta luz tiene que estar derecha acá y tiene que ser la misma luz que tenés del otro lado porque si vos tenés cerrado acá y tenés una luz grande del otro lado entonces la mira está trabajando mal entonces es muy probable que te lo vaya a correr para el costado y te saque del nivel el nivel que vos ya tenés puesto entonces una vez que hicimos esta y esta en diagonal hacemos del otro lado las de adelante media voltita para un lado media voltita el otro entonces ahí vamos haciendo del otro lado entonces le hacemos media voltita de acá y media voltita de acá hasta que queda bien ajustadito ahí ya nos damos cuenta que ya nosotros dimos en todos los casos exactamente la misma presión y ajuste entonces básicamente la mira hasta aquí no se tendría que mover ya está bastante asegurada entonces lo que damos es de vuelta media voltita acá media voltita acá media voltita acá en diagonal media voltita acá y lo hacemos del otro lado media voltita media voltita no es media voltita es un cuarto de vuelta y acá lo volvemos a hacer entonces le damos un cuarto y un cuarto una vez que lo tenemos ajustadito entonces ahí le damos un poquitito más pero no mucho más no hace falta recontra reprensarlo porque esto no tiene retroceso muchachos otra cosa son las armas de fuego un cuarto de vueltita un cuarto de vueltita un cuarto de vueltita otro cuarto de vueltita y lo hacemos con el diagonal de adelante un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta y un cuarto de vuelta ajustamos un poquito más tiki 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 y ya no deberíamos tocar más ¿sí? porque generalmente con esto ya es suficiente hacer más es en vano así que bueno muchachos ahí vamos después más adelante la voy a tener que correr yo y le voy a poner los suplementos porque tengo que poner el anclaje del side shot de acá a este lugar no le pongo el side shot ahora para grabar los tiros ¿por qué razón? porque acá no tengo lugar para ponerle la piecita entonces esta anilla la tengo que correr un poquito más adelante y se la voy a calzar acá y tengo que poner las varillas un poquito más largas porque las varillas me llegan acá del side shot y me tienen que llegar acá unos 7 centímetros más así que tengo que conseguir las varillas para cambiarle las varillas del side shot mientras tanto vamos a hacer tiros así así que bueno esta es la forma correcta de poner nuestra mira telescópica y vemos nosotros las luces están todas parejas y están iguales las luces me refiero a la unión de la anilla acá y acá en ambos lados está exactamente igual entonces nuestra mira ya está en nivel para poder utilizar así que bueno nada los que quieren después agarran si quieren le ponen una cinta doble faz acá o compran la anilla porque viene la anilla con gotita de nivel pero aquellos que no quieren y son más rústicos pongan una cinta y la pegan acá autodesiva a la anilla y ya tienen la ya tienen el nivel porque estando el rifle a nivel la mira está a nivel así que vamos a ver si podemos hacer algún tirito si podemos grabarlo y si sale un tiro lo grabamos vamos a estar utilizando una slug by m de 27 grain a ver que tal se comporta con la charolita mono tiro así que bueno amigos vamos a ir a grabar unos tiros y si sale bueno el video con la charolita vamos a ir a grabar con la charolita vamos a ir a grabar